el mundialito de centro abastos bucaramanga entró en su etapa de alta emoción hoy se jugaron los primeros duelos de los cuartos de final a primera hora los equipos de chile y argentina midieron fuerzas de fondo méxico y paraguay en últimas chilenos y paraguayos aseguraron su presencia en la siguiente fase del evento que le organiza carlos eduardo quiroga como gerente a todo este personal trabajador de la central difícil pues como todo fue un partido que fue reñido este a pesar de que los otros contestantes también tuvieron excelente partido pues fue todo difícil y al final no tuvimos que irnos a la tanda de penal pero la decisión final era ganar por sí porque sí pero fue un buen encuentro si nos metemos en los cuartos de finales pues ya está tanto de pulir un poco más los errores o pequeñas tallas que hagamos tenido hoy en el partido y pues tratar de definirlo acomodarlo para estar así en la próximo partido el plato fuerte del día fueron los penales los cerrados los tapados los mal cobrados y también los convertidos con potencia con estilo particular con emoción y que dieron clasificación en las gradas del mundialito apareció hoy el doble del goleador colombiano wilder medina siempre siempre dicen uno que tiene sus gemelos por ahí pero bueno sí tantico el próximo miércoles en el mundialito de centro abastos sobre 10 y 11 de la mañana se definirán dos equipos más en siguiente instancia se verán las caras holanda y alemania brasil y uruguay la semifinal del certamen ya está cerca y qué no no él no no